Por agosto Y le quedo las cuentas De la empresa del M y la Z Conocido como el M1 Es una clave que se respeta Mucho más se respeta el 14 Eso grábenselo en la cabeza Es mi vicio la sangre enemiga La venganza se me hizo un placer Habrá torturas, habrá un infierno Soy sanguina de a mano poder Me da risa mirar los tirados Y la tierra queriendo morder Soy ser el 1 pa' mi equipo El 4 fue valiente, fue mejor Fue batido por unos cobardes Tenía el miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mejor Pues también le respondió Tachello Yo juré y me propuse Vengarlo, gracias a Dios ya cumple el encargo Yo sé que Tachello se encuentra alegre Me siento a gusto al no defraudarlo Pues fue un valiente con agallas De los que hoy en día nacen contados Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarró el pelo En la otra mano tenía un cuchillo Lo de Capito le cortó el cuello Y junto a él le dejó un mensaje Que para los niños su respeto Ya no maten a gente inocente El que paga aquí es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes